¡Ey! 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 ¡Así! ¡Seguimos avanzando, avanzando! ¡Con la única e internacional! ¡Su ser María! ¡Sap, sap, sapateadito! ¡Sap, sap, sap, sapateadito! ¡Sap, sap, sapateadito! ¡Así, bicholita! ¡Move la cintura! ¡Move la pojera! 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 ¡Move la chica más al menos! ¡Cómo cantamos la generación! Aquel cerro y lugar, aquel cerro y lugar Aquel lado quedará, aquel lado quedará Quisiera ir por allá, quisiera ir por allá A llorar mi soledad ¡Ay, llorar mi soledad! ¡Move la cervecita! ¡Move la cervecita! ¡Move la pojera! ¡Arriba la manita! ¡Move la cervecita! 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 ¡Move la cerve No me mates, vida mía, tú eres la flor de mi esperanza No me mates, vida mía, tú eres la flor de mi esperanza Por esa calle del Congo tuve mi amado, por esa calle del Congo tuve mi amado No me olvides, vida mía, tú eres la flor de mi esperanza No me olvides, vida mía, tú eres la flor de mi esperanza Y hace pasito, 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 pasito Zapatea, 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 zapatea Así, 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 así Como cerosa Y no me mata, y cerosa ¿Quién te ha dicho que soy casada? ¿Quién te ha dicho que soy velada? El vecino ¿Quién te ha dicho que soy casada? Vecino ¿Quién te ha dicho que soy velada? Allá No soy casada, no soy velada Soy solterita y enamorada No soy casada, no soy velada Soy solterita y enamorada ¿Dónde está la chica soltera? ¿Cómo quieres que me case? Cásate conmigo, por favor Con esta vida tan cara ¿Cómo quieres que me case? Cásate conmigo, por favor Con esta vida tan cara Yo soy minero, ¿qué pasa? No solo con el cariño Se mantiene a las mujeres No solo con el cariño Se mantiene a las mujeres ¡Echa! ¡Así! Ay, sí, 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 sí Ay, no, 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 no Ay, sí, 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 sí Ay, no, 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 no Así, sí, 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 sí Y si salen a matarnos que nos maten a los dos Levantate y vámonos por un camino los dos Y si salen a matarnos que nos maten a los dos Levantate y vámonos por un camino los dos Y si salen a matarnos que nos maten a los dos Levantate y vámonos por un camino los dos